hola qué tal mi gente hermosa cómo están hoy vamos a hablar de los guantes es un tema del que todos los días me preguntan sol y tú por qué no usas guantes para hacer los oficios de tu casa bueno quiero decirles que los guantes para algunas amigas es su mano derecha pero para otras personas los guantes son un dolor de cabeza y tal vez una pesadilla que hasta el final del vídeo y te voy a explicar todo por qué no uso guantes para limpiar mi casa te doy la bienvenida a dulce y natural me presento mi nombre es sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa anímate y ven a acompañarme porque no todo lo que está de moda te funciona ven ven y acompáñame a diario recibo mensajes de amigas muy preocupadas pero lo más importante es que yo agradezco esos mensajes donde me dicen oye sol y tú porque no usa guantes para limpiar tu casa oye sol se te van a maltratar las manos oye sol fatal que no uses guantes aquí tengo un guante es y el producto o el que les puedo decir el látex yo no lo puedo ver ni a metros porque porque el látex tiene algo de que me hincha la cara me da rasquiña me da como salpullido y llega un momento la alergia que me corta la respiración en un entonces una empresa dedicada a estos productos me mandaba los productos y entre ellos me mandaban muchos guantes y había un guante que era especial para las personas que les da alergia y les cuento que yo utilizaba esos guantes yo los utilizaba y a los tres días ya se me manifestaba la alergia yo me colocaba guantes de tela primero y después me colocaba los guantes de látex esos guantes especiales que me mandaba también esa empresa también hacía lo mismo yo me echaba crema en las manos me echaba talco polvo me ponía los guantes de tela de esos que usan para la primera comunión y después me colocaba los guantes amiga nada o sea era algo de que yo ni podía abrir esas esas bolsas de los guantes miren que aquí ni siquiera me arriesgue a abrir la bolsa por temor a que me vaya a dar alergia estos son los guantes que yo utilizo los guantes que se utilizan para comer pollo esa bolsita que les mostré ahí donde vienen estos guantes transparentes los compré en el dollar city siempre que termino de lavar los platos o de pasar la mopa de hacer oficios esto es lo que hago me lavo bien las manos me echo vinagre blanco en todas las uñas en todas las manos en los brazos y si no lo hago con el vinagre blanco lo hago con el limón el limón es es maravilloso para desinfectar para cortar la grasa y hasta el momento no he tenido problemas de la huella porque muchas amigas me han dicho oye sol colócate guantes porque vas a perder se te van a borrar las huellas de los dedos bueno hasta ahora no he tenido problemas con las huellas y en realidad no sé si porque me he acostumbrado de que a mí los guantes me enredaban también entonces era como que no les tenía amor no eran de mi agrado y segundo que yo tampoco les gustaba a ellos o sea que los guantes y yo no somos amigos entonces qué es lo que hago después que lavo los platos para cons para que no me no se me vayan a dañar las manos o que el jabón o el desinfectante o el producto que yo esté utilizando no me vaya a pelar las manos no me vaya a dañar las las huellas esto es lo que yo utilizo vinagre blanco si no tengo vinagre blanco utilizo limón y por último me las enjuago muy bien me las seco y otra cosa yo no utilizo cremas para manos de esas que venden en los supermercados yo utilizo aceite de oliva ajá así como lo están viendo y en muchas ocasiones y en muchos vídeos yo se los he compartido de que para humectar mi piel yo utilizo es aceite de oliva y ahí les estoy mostrando mis manos no utilizo guantes y de vez en cuando utilizo los transparentes aprovecho para agradecerles la preocupación de muchas amigas que me dicen sol utiliza guantes yo les digo algo yo quisiera utilizar guantes de cualquier manera yo influyo en que ustedes se antojen de hacer una cosa de hacer la otra porque yo a veces estoy por ejemplo lavé el baño limpia el baño y muchas amigas me dicen sol me provoca enseguida de terminar el vídeo y ponerme a lavar el baño y yo misma me confrontó y me digo yo es para que utilizar aguantes para que mis amigas sepan que cada vez que uno va a hacer una tarea en la casa hay que utilizar guantes amigas pero yo les he contado esta historia muchas veces pero no le había hecho un vídeo siempre lo comentaba en los en vivos pero nunca me había detenido a explicarles por qué no uso guantes creo que ustedes me pueden entender el hecho de que no use guantes en algunas tareas de la casa y yo sé que las amigas que me dicen sol utiliza guantes para hacer los oficios de tu casa a estas alturas de la vida a estas alturas del canal es porque son amigas que apenas están llegando al canal y yo no me pongo brava solamente les explico el por qué no utilizo guantes este vídeo lo tenía guardado hace ya mucho tiempo no había visto el momento como para montarlo y ayer precisamente ayer o antes de ayer una amiga nueva me dice solo utiliza guantes porque no utiliza guantes una amiga que ya tiene mucho tiempo acá en el canal le contestó que yo no utilizaba guantes porque me daba alergia yo le contesté amigas y le expliqué ella se sintió apenada pero no no se preocupen la amiga que vaya entrando al canal y no sepa van a ver otras amigas y de pronto las que me dijeron solo utiliza guantes les van a explicar a las nuevas amigas que vayan llegando al canal de que yo no puedo utilizar guantes espero que les haya gustado este vídeo y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros ellos son callejeros porque una persona que los abandonó si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber hazlo tal vez sea lo único que reciban ese día y si ves un animalito herido en la calle no lo puedes ayudar por favor busca una persona idónea que lo puedas socorrer les mando un abrazo bien cariñoso pero eso sí bien bien rompe costillas chao pero sin guantes que dios me las bendiga i y 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 Gracias.